El rey de España, Felipe VI, propuso hoy a Mariano Rajoy como candidato a la presidencia del gobierno español, por lo que el mandatario anunció que intentará lograr apoyos para ser investido por el Congreso, donde carece de mayoría absoluta. En rueda de prensa, el jefe del gobierno en funciones informó que aceptó el encargo del rey al encabezar el partido político más votado y con más escaños en el Congreso de los Diputados tras las elecciones del 26 de junio pasado. El monarca propuso a Rajoy tras realizar esa semana una ronda de consultas con representantes de partidos políticos, en la que constató que no haya un acuerdo para que Rajoy pueda ser aprobado por la Cámara, ya que solo tiene 137 de los 350 escaños. Según el sistema parlamentario español, tras los comicios, es el Congreso el que elige al presidente del gobierno, tras ser propuesto por el rey, con el voto de 176, la mitad más uno de la Cámara, o bien en una segunda votación por mayoría simple, más votos a favor que en contra. Tras aceptar el encargo del rey, Rajoy y la presidenta del Congreso de los Diputados deben fijar una fecha para el debate de investidura. En caso de que fracase la investidura en el Congreso, se tiene un plazo de dos meses a partir de la fecha de la primera votación, para que los partidos políticos intenten un nuevo acuerdo, o en caso contrario se convocaría a nuevas elecciones. Notimex